¡Ale, ahora sí estoy! ¡Eh, cuando quieras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vente conmigo! ¡Guerro! ¡A ver! ¡Holy shit! ¡En las patitas! ¡Suelta eso! ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¡Suelta eso! ¡Joder! ¡Mua, mua, mua! ¡Qué puttería! ¡Estoy frío, estoy frío! ¿Estás frío? ¡Sí, sí! ¡Pero deja, deja! ¡No me los pongo yo y se los pone! ¡Aaah! ¡Ven aquí! ¡Jugando con trajes y chalecos y movidas! ¡Sí, sí, sí! ¡Cua, mua! ¡Oh, oh! ¡Hey! ¡Cabrón! A tomar por culo, los dos a la vez, partida rápida y muerte a la vez. ¡Ay, no! ¿Pero por qué le das ahí? ¡No hay gilipondrios! ¡No hay gilipondrios! ¡Qué cabrón! ¡Controladísimo, eh! ¡Hostia! No sabía que íbamos a ir por la riudita. No sabía que llevabas ese arma. Ese arma es legendaria, eh. Es legendaria, macho. ¡No! ¡La he liado! Me tengo que ir. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡Qué perro! Venga ya, venga ya, suéltame las patitas, suéltame las patitas, suéltame las patitas, me dudo pedrao, pedraka, 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 eh, que me gana casi al doble, el tío perro, eh. Vale, venga, vamos allá. Joder, sí que lo tiro ahí, coño, que ahí no. No sé cómo coño me he librao Vaya espadazo que me ha pegado No sé cómo me he librao de eso, macho Vaya espadazo que me ha pegado Joder, chaval Hostia, este nivel Joder, chaval No sé cómo me ha pegado Venga, ya Venga, ya ¡Ah, cabrón! Te vas con bomba y todo Con bomba, con bomba Con bomba Vaya, yo también me pongo el casco Vení, guacho Hostia En las patitas En las patitas, sí No sé cuál No sé quién No sé qué No sé qué Yo no sé dónde Yo me voy... Me cago en todo lo que se menea. Venga ya. Que perro. Ojo, eh. Se que te pillaba yo antes, eh. Soy rápido cuando quiero. Muy rápido. No, 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 no. Oh mamá. Imposible. 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 Venga, ya es que no sabía ni dónde estaba Qué puntería tienes, perro Qué puntería tienes, perro Madre mía, qué palito Me has explicado, eh, mi propio juego Eh, ¿has visto? A controlar Quiero revancha Una revanchita El que gane esta, gana todas Bueno, dale Qué tío, perro Uff, papá, es el mismo repasito que me ha pegado Este nivel lo odio, eh Este nivel lo odio Bueno Uff 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 Ay Ouch Estaba visto, estaba visto Estaba visto Estaba visto La primera de calentamiento Ahora viene la buena ¿Pero qué? ¡Oh, ha fallado! ¡Oh, qué tiraco! ¡Qué tiraco! ¡Ahora te contesto al final, señor Dante! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, que yo! ¡Que hagan el pato de los huevos! Que no me he dado cuenta de que era el patito. ¡El patito hizo cuacua! Juan, pero que ha pasado ahí Que ha pasado Que ha pasado ahí, no me he dado ni cuenta de lo que ha pasado No he dado ni cuenta de lo que ha pasado Pero coño ¿Cómo se explota el coche? Con la Y No sé lo que ha pasado Ah, pues vale No, la Y no funciona Igual es que es a mí A ver, trate un segundo Un segundo, un segundo No te lo voy a tirar a ti Ahí se sale otro Ahí está Sí, sí, es la Y Pero es mientras que mantienes el botón de Ah, sin soltar la X, ¿no? Sin soltar la X, eso es Ah, vale, vale Vale, vale, vale No lo quieras decir, vamos No No ¿Qué? No sé lo que ha pasado Una mina, una mina Ah, la has dado la mina Sí, sí, sí Una Claymore Oh Fatal, fatal El agujerito El agujerito El agujerito Ah, pues muy bien Me automato No No Casi, eh Cago en la puta No, ya está bien Cago en la puta Quiero que me he hecho una victoria en esta partida Ah, bueno, no No, no, no Has hecho Has hecho Más que Más 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 que Antes Yo No va mal, no va mal la partida No Es No está ese arma, hombre Sí, hombre Suéntala No seas abusón Ay, que se puso nervioso el patito, Andris Te puso nervioso el patito Salite de ahí Salite Toma Oh Mira, que perro Esa sí que no me la esperaba Qué Una puta Una puta Una puta Una puta Una puta ¿Qué? Ups Un poco muy bien Inesperado Totalmente Que Un Es Opa Y cos competitive Es O year doble muerte no te perdono, no te perdono ya, vamos no te perdono ni una décima de segundo no me perdona na me cago en su puta madre, me sale una trompeta me sale una puta trompeta no es un bazooka, sabes? déjalo lanzallamas que te va a hacer daño jajaja no pollito para cenar pollito frito ojo, cuidado a ver anda ahí, ahí, eh no llego, no llego no llego, no llego, no llego por una, por una no llego, no llego, no llego me cago en la verga lo prefiero sorpresa, eh no jajaja no se como lo he hecho, lo he hecho sin querer vamos, sin querer, a ver si me entiendes joder, no he visto la puerta no he visto la puerta jajaja ¡cuesta! tarde, tarde jajja fx jajija jajja jajaja jajajaja jajjajaja jajajaja casa casa ¡Pero hombre, Mane! ¡Joder! ¡Coño! ¡Ya está bien! ¡La puta de caffi! ¡La puta pistola de mierda! ¡Bua! ¡Por culo ya! ¡Estado lento, estado lento! ¡Estado lento! ¡Estado lento! Yo es que no sé cómo lo hacen para hacer eso tan rápido, macho Pues disparar y griega a la vez O sea, coger arma y disparar a la vez ¿What? Oh, oh ¿What? ¡Eh, me has quitado el arma! ¡Qué cabrón! ¡Uff! ¡Qué puntería tiene! ¡Qué puntería tiene, perraco! ¡Guau! ¡Esa me la ha, vamos! ¡Ni me la ha esperado, eh! ¡Hostia! Toma, papel del culo ¡Joder, odio ese arma! ¡Lo odio, eh! ¡Joder, odio ese arma! ¡Lo odio, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Empataco guapo, sí! ¡Pues vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué nivel, Maribel! ¡Has ganado, pero por mucho! ¡He hecho la última! ¡La última y desempatamos! ¡Venga, vale! ¡Venga, va! ¡Ja, ja, ja! ¡Que gana esta, gana todas, eh! ¡Sí, sí! Toma! ¡Joder, chaval! ¡Qué espectacular! ¡Cómo sabía lo que ibas a hacer! ¡Es que hay un nivel aquí! ¡Hay un nivel aquí! ¡Está listo por la nube! ¡Hostia puta, chaval! ¡Pero bueno! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué coño está pasando?! ¡No! 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 Joder, me hago la puta, llave, ni es matrimonio, ojo, uff, joder, me he quedado muy quieto, me he quedado muy quieto, has quedado para disparar al muñeco, joder, madre mía del amor hermoso, es que eso no hay que lo fide, hombre, por kamikaze, ha salido muy a saco, ya, soy un bruto, uff, fatal, no, adiós, va a dar el punto por los pelos, casi, 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 te tiras a la brea, bien, reclu, muy bien, ya, eh, ya he calentado, reclu, ya, ya te veo, he calentado, grabando una vez ya que ya están dejando más adelante, flipsé, ¡Jajaja! ¿Que me pasa ahora? La primera partida ha sido la ostia pero esta... ¡Oy papás! Reclu! Estaba frío, estaba frío Recluse. ¡Jajaja! Escucho Recluse como se va prendiendo los mamates. ¡Vamos dale! Como para ti. El higiénico. No lo quiero. Ven, baja, baja. La llave, ¿para qué coño quiero yo esto? Ven, recluen. Venga ya. Joder. Aquí, coño. Estaba esperando a ver qué arma me salía. Me cago la tiza. Sí, pues tú esperas. La arma sorpresa. ¡Hala! Es que soy gilipollas. Sácame la verga, Lupe. Ven y dame unas mamadas. ¡No! ¡Tú lento! ¡La lentitud! ¡Ojo! ¡Joder! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Suelta! ¡Aaah! Dios, mierdas, de verdad. ¡Qué asco! ¡Añuel, ya está bien! ¡Ah, que se para este arma también! No sabía yo eso. ¡Qué mierdas! ¡Qué asco! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Puad! 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 ¡No! ¡No! ¿De dónde vas? ¡Joder! A ver, aquí. Hostia puta, chaval. ¡Ganaste! Creo. Hoy creo que sí, hoy creo que me voy por la victory. Sí, te vas por la victory, así. ¡Ah, pues no! ¡No! Mira, tengo fans ahora entre el público. Antes no los tenía, ahora sí los tengo. ¡Joder, no me jodas! ¡Qué mierdas! ¡Joder! ¡Qué mierdas que eres! ¿Cómo? ¿Mi bala no atraviesa la tuya así? ¡Ah! ¡Tongo! 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 ¡Ah, que estamos los dos convertidos en patitos! ¡Adiós! ¡S본! ¡Mo bebé! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué qué 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 qué? ¿Dónde ha salido? No lo sé, la verdad. No lo sé, la verdad. ¿Qué pasa? Joder... ¡Madre mía! ¿Qué está ocurriendo? No tenía carga, ¡me cago en la puta! Esquivado lo inesquivable, ¿eh? ¡Aaah! ¡Me pudo la espalda al tío perro! ¡La espalda duele más, camarada! Me cago en la puta porque... ¡Joder! 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 ¡Me lo roba todo el tío mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, mamá! ¿Qué coño? Harakiri... ¿Ha hecho tu pato ahí una cosa? Esto es lo que Watchmen... ¡Muy bien! ¡Para que sea tu pato! ¡No! ¡No! noooo no me la contes ah pues muy bien baja, baja Wacho ahhh cabrón uff 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 Yo creo que si Y de sobra Y de sobra ¿Ves? Joder que peso me he quitado Se ha quedado agustisimo Que gusto me he quedado Que gusto me he quedado Que gusto me he quedado señor He de decir que has sido desde los días mas reñidos Si ¿No mas crees? No deberia pero No debería Adiós No He fallado con el tiro No ¿Otra vez el mismo? ¿Cómo? Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Xm Me había andado un poco lentito, pero sí. ¿Me quieres subir aquí con el coche o qué? Claro. ¡Qué cabrón! ¡Qué buena esa! ¡No! Te ha contado, te ha contado. Te ha contado, me ha contado porque lo... Ha sonado el pling. ¡No! ¡No! En este nivel nunca cojo la motosierra, oye. Nunca la cojo. Joder, ¿hoy me quieres humillar tú a mí o qué? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Qué cagare! ¡Qué concepto es! ¡Qué cagare! ¡Y no! ¡Qué cagare! ¡Hits a las esquinas! ¡Qué cagare! ¡Dio, coño! No, 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 no. Te dejo tu espacio. Te dejo espacio vital. Madre mía, que pedra. Ay, la buena pedraita. No, 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 no. Te dejo tu espacio. Bueno, 5-5, eh. 5-5. Uy, 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 uy. ¿Dónde vas? Sí. A ver, a ver. Vaya, por dios, tienen que... ¡Noooo! ¡Hala! Ay, Dios mío. Me he dejado caer de la impresión. Me he dejado caer de la impresión. Me he dejado caer de la impresión. ¡Oh! ¡Joder! Me confundo con el pato, eh. ¿Qué te digo yo? ¡Joder! ¡Madre mía, chaval! Qué nivel, marido. Me he dejado caer de la impresión. Me he dejado caer de la impresión. ¡Oh, chaval! Me creía que me iba para abajo, pero al vacío, eh. ¿Qué te hago? Me envasaba al vacío. ¡Muy bien! ¡Hernos de caballo, no! ¡Vamos, chaval! ¡Er, no! ¡Hernos de caballo! ¡Uno, fiestas, de caballo! ¡Para sí, mi debo! ¡Oh! ¡El pachito se convirtió en pollito! ¡No la esperaba ya! ¡Joder! Me cago en ese arma, ¿eh? ¡La odio! ¡Uff! ¡Ese arma es...! ¡La odio ese arma! ¡Me cate de tanto fuego! ¡Joder! ¡Qué palazos! ¡Por estar mirando para otro lado! ¡Jajaja! ¡Hombre! ¡Jajaja! ¡Patito, patito! ¡Fatal, fatal! ¿Cómo? ¡Hala! ¡Sí! ¿Cómo? ¡Murreñío, eh! ¡No sé, no sé, no sé, no sé! Creo que has ganado tú. ¡Uff! Espérate que hemos empatado, ¿eh? Hemos empatado, hemos empatado bastante. ¿Tú crees? ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostia, que reñidísimo, men! ¡Ah, muy bien! ¡Gracias, eh! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Gracias por la victoria fácil! Hiceoslo, tu te creesaba! ¡Cuidado! ¡消ete! ¡Gilipollas! Ahí. ¡Joder! Por si llegabas... ...Aplausos... ¡¿Ahh?! Hm? ¡¿Aplausos?! ¡¿W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W... ¡Ahh! ¡No había visto esto! No me acordaba... ¡¿Y qué hago la puta?! ¡Wah! ¡Oh, qué raro! Se mueve con el martillo, no me acordaba, chaval. Va como más lentito. Sí, le pesa, le pesa. ¡Le pesa el orto! Muy bien. Nos gustan las bajas dobles. No pensaba que te ibas a dar la vuelta, man. ¡Oh, qué tiraco! ¡Oh, qué tiraco, man! ¡Oh, oh, qué mierda! Me creí que iba a estar ahí la estopeta esa, me cago en la puta. No me lo esperaba, me ha pillado Infragantris. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Madre mía, tanto, tanto, y al final, mira. Vaya tela. Dios, chaval. Ojo, si me has tenido que enseñar papasito Héctor Ruiz. Me he enterado. Ay, de verdad. Ay, madre. Matar, eh. Matar, eh. Virgencita del amor hermoso. Esto está pasando hoy. Madre dios del amor hermoso. Ah, que hijo de s*****, hijo de s*****, hijo de s*****, ha ganado, you win, que sí que sí, trust on me, trust on me, guay, de sobra, y de sobrísima, creo que sí, creo que sí, creo que hoy te marchas de marcha afuñelado, no te creas que por tanto, 3 no es tanto, 3 es una p*****, me cuesta ganarte que te c*****, pero que te c*****, te lo digo, eh. Bueno, un rival duro por lo menos, ¿no? Sí, sí, durísimo, durísimo, venga, ya estamos, ya estamos, ya estamos, que si no, nos conectamos, pinche.